Bueno, la verdad que seguimos, dentro de la lluvia seguimos con el régimen igual, digo, laburando a 600 números por día, estamos dando 400 números por día, que son alrededor de 600 trámites por día, para chicos de 14 años y para mayores que tengan que tener su convento, no en regla que no lo tienen. ¿No tuvieron inconvenientes con las terminales informáticas, las computadoras, a partir del diluvio, de la lluvia, del viento? Tuvimos un internet un poquito más lento por el Wi-Fi, pero no, la verdad que laburando igual llevamos alrededor de 200 números, estamos en mediodía, o sea que venimos bastante bien trabajando. La cola de personas esperando, ustedes llamaron la atención que no vengan el día anterior, digamos que no lo hagan a la noche, no es necesario. La verdad que nosotros a 7 de la mañana entregamos números, entregamos 400, o sea los números están divididos por hora, vamos a ver que la cola nunca es de 100 personas, porque tenemos gente citada a las 9, gente citada a las 10, gente citada a las 11, y la verdad que no queremos que el ciudadano espere 5, 6 horas acá, sino que tenga una hora y en el transcurso de esa hora puede ser atendido. ¿El fin de semana cómo van a atender? El fin de semana estamos con el mismo sistema el día de semana, le entregamos el número a las 7 de la mañana y lo repartimos por horario. Trabajamos sábado y domingo desde el 4 de abril hasta el 30 de abril de corrido. Recordemos los trámites que deben traer los requisitos para el documento. Para la regularización de 14 tiene que traer el acta de nacimiento, que es la fotocopia del libro, el documento viejo y 35 pesos. Si el chico ya tiene los 16 años cumplidos, tiene que traer 70 pesos porque le cobran una multa. Y para todos los adultos es el documento viejo y 35 pesos. Aquellas personas que hagan el trámite en este operativo están a tiempo de poder votar, digo en octubre, es decir, entran en los tiempos y los plazos de los padrones. Entran en tiempo y en el plazo de los padrones, sí. Los que estamos haciendo el operativo hasta el 30, que van a ser todos los que están dentro del sistema para poder hacerlo, con el documento nuevo y eléctrico. ¿Qué franja es la que más ha venido? No, la verdad que fue mixto, en Moreno fue muy mixto. Hemos tenido muchos chicos de 16 años y muchos, fue casi un 50 y un 50. Hemos tenido bastante presentismo de los dos lados. Después de este trámite, ¿cuánto tiempo tiene que esperar la persona para recibir su DNI en el domicilio? Los que hicieron el viernes, ya el martes tenían el documento en su casa. Ya está llegando. Ya está llegando. A las 48 horas que hubo la sexta llega un mensajito del ministerio diciéndote que el trámite ya está en Moreno y al día siguiente o al posterior ya está en Moreno, ya tenés el documento en tu casa. ¡Gracias!